Vamos a hablar del conflicto del transporte. Ayer estuvimos aquí con la gente de la Central Obrera y ellos anticipaban en la mañana una reunión juntamente con la FEDJUVE y el transporte ya que no hay solución ni de las autoridades nacionales ni de las autoridades municipales en el tema de la solicitud de los transportistas de aumentar el precio del boleto entonces ellos iban a buscar una solución entre ellos. Veamos por favor. Las autoridades nacionales ni las regionales están resolviendo el problema por lo tanto vamos a hacer los propios sectores los que vamos a dar la solución. De ninguna manera aceptamos que sean los bolivianos. General Caría y FEDJUVE se reúnen directamente con los transportistas. Los sectores sociales buscan la solución a la problemática y proponen una media a los dos bolivianos. El incremento no podría ser mayor al 20%, esto significa 1.80. Podemos sugerir a las autoridades también una relativa de 1.70 a 1.80. Un incremento del 20% acorde con los salarios. No es a patada que las cosas se solucionan. La alcaldía firme en su posición. Primero hablarán del ordenamiento. Aquí se tocará el tema de la estructura de costo, del incremento o no de las tarifas, del nuevo sistema de transporte. Tres puntos de la ciudad se anunciaron como bloqueos para la jornada de hoy. Los transportistas hablan precisamente de estas reuniones con la COT y con la Federación de Juntas Vecinales. Siguen las movilizaciones, mañana nos vamos a concentrar en tres lugares diferentes. En el tercer anillo venía Cristo, Redentor. También venía Santo Dumont, tercer anillo. Y venía Virgen Cotoca, tercer anillo. Y vienen las movilizaciones. ¿De nuevo para cuándo? El paro, no descartamos que esta semana sí haya un paro. Mañana lo vamos a debatir ese, cuándo lo hacemos. Sí, de haber un acercamiento, siempre hemos estado cerca de nuestros sectores sociales. Digamos, nosotros también somos un sector social. O sea, nunca hemos roto el diálogo con ellos. O sea, va a haber, digamos, las charlas. Y a ver, a volar que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la propuesta de estos sectores? Que volvamos a trabajar, que levantemos las medidas de presión. Porque efectivamente están preocupados por los trabajadores, los estudiantes, los universitados. Se están quedando sin el servicio, después de micro, ¿no? Entonces hay una preocupación de ellos. También nosotros, también nos da pena por ese... ¿Se ha hecho una propuesta de monto ya? No, no se ha hablado de monto, pero sí se ha tenido charla. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos con la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad. La señora Decide Bravo en este momento aquí con nosotros. Hace un momento, buen día primeramente, gracias por venir. Nosotros hablábamos hace un momento con el señor Fernando Llanos de la ATT, en relación a quién tiene la competencia de subir los precios, que es por lo menos lo que públicamente ha generado una controversia. ¿Quién debe regular los precios del transporte? Es el Consejo Municipal, dice la ATT. Es el Consejo Municipal, le pregunto. Bueno, el día de ayer nosotros nos hemos reunido con ellos sobre el comunicado. Sí, es de los gobiernos municipales, pero una vez se apruebe la ley de transporte, que tiene que aprobarse en el mes de julio. Nosotros el día de ayer hemos estado con la ATT. Le vamos a mandar una carta, porque ellos han sacado un comunicado diciendo que son los gobiernos municipales, pero no terminan de poner lo que dice la ley. O sea, ellos han hecho un comunicado, y se lo hemos dicho, un comunicado mentiroso. ¿La norma dice qué? Que sí, es de los gobiernos municipales, nosotros vamos a fijar, pero una vez se apruebe la ley de transporte, que se tendría que aprobar hasta el mes de julio. Claro, lo hemos discutido el día de ayer, de que cualquier vecino, una vez que nosotros fijemos el precio de los pasajes, cualquier vecino nos puede demandar, porque no es nuestra competencia. Si nosotros no nos rehusamos, le hemos pedido que la ATT nos diga que son nuestras competencias, que nos manden por escrito diciendo que sí son nuestras competencias, para que nosotros veamos lo que vamos a hacer. El día de ayer, cuando se los ha invitado a los del ATT a participar de las mesas de trabajo con los transportistas, no quisieron. Y cuando le dijimos que hagamos una conferencia de prensa, que ellos digan si es nuestra competencia regular los precios, y primero había un señor que sí aceptó y la señora le decía no, porque ahí vamos a ponerlo en descubierto de que no es nuestra competencia hasta que no esté la ley de transporte. Ahora, el tema es que en este conflicto de competencias, si debe o no el municipio, si debe o no la ATT, hay un antecedente que es la ATT en diciembre, haciendo un incremento del precio del pasaje. Así es, o sea, eso le preguntábamos nosotros, ¿por qué en diciembre sí era competencia de ellos? ¿Qué cambio, qué ley o qué decreto sacaron de diciembre hasta el mes de febrero? Y están claros, ellos no sabían cómo contestar que sí, que en ese momento era otra la situación, que había habido el gasolinazo, pero que ahora no. O sea, y ellos, claro, nos han dicho que nosotros demandemos ese comunicado, que les mandemos una carta, pero ¿qué hacemos con el conflicto que nosotros tenemos en este momento? El problema deriva ahora en que se reúne el transporte con dos sectores que representan a gran parte de la sociedad, a los trabajadores y a las juntas vecinales, e intentan ponerle el precio de 1.80. ¿Pueden hacerlo? No, no tienen sus competencias. Lo que deberían hacer los representantes de FEJUV, de la central obrera, de no sé cuál de la central, porque creo que hay tres centrales, es bajar a los vecinos, preguntarles si quieren el mismo servicio que tenemos hasta este momento, ¿se quiere cambiar? El gobierno municipal en ningún momento le ha dicho no, no van a subir, pero también queremos ordenar por primera vez el transporte. ¿No? Queremos ver... ¿Por qué ellos no quieren el reordenamiento? Quieren primero que suba el transporte y después tratar el reordenamiento. Porque tienen pues muchos intereses. Ellos nos hacen un costo, nos han hecho un estudio de costo. Yo les pregunto, el vueltero, el del primer anillo, ¿tiene el mismo costo que el que hace 40 kilómetros y va atrás de los lotes, casi llega hasta el palmar? ¿Tienen los mismos costos? ¿Quiénes son los que tienen los vuelteros del primer anillo, del segundo anillo, del tercer anillo? O sea, los vamos a seguir castigando al vecino de llevarlo en un transporte que no tiene seguridad, que los micros no tienen puertas, que no recogen a los chicos, que pasan al horario que a ellos les conviene, que paran donde quieren, o sea, desdoblan sus líneas, un rato son amarillos, otro rato son verdes, llegan a un mercado, le cambian el color, depende la cantidad de clientes, podríamos decir, de pasajeros. O sea, vamos a seguir con el mismo caos de que todas las 120 líneas pasen por el mercado Los Pozos, pasen por la ramada, pasen por la calle Murillo. O sea, tenemos que ordenar la ciudad, así como el alcalde ha ordenado, ha hecho mejores colegios, hospitales, está pavimentando, también se merece tener un transporte moderno y un transporte donde el ciudadano va a estar mucho mejor. ¿Cuál es el peso específico del transporte? ¿Por qué nadie lo ha podido ordenar? ¿Por qué tienen el tema de decir, bueno, paramos y empiezan a presionar al pasajero, bueno, a decir, si no hay transporte, aceptamos todo y a quedarnos sin nada. Entonces, como es un monopolio el que tienen, pueden parar cuando quieren, pero el alcalde municipal ha dicho que va a ordenar el transporte. ¿Hasta cuándo van a seguir movilizados desde el transporte y va a permitir al municipio que sigan de esta manera? Sí, porque ellos no pueden. Trabajando a medias. Sí, ellos no pueden. No pueden estar, los servicios públicos no los pueden cortar así, pero parece que les va muy bien porque pueden parar toda una semana, pueden salir, pueden movilizarse, pueden tener los petardos que quieren. O sea, parece que les va bien. Yo le pregunto a un taxista, que ellos están en contra de los trufis, de los mototaxis y todo, que eso ha nacido a raíz del mal servicio. Yo le pregunto, ¿pueden parar tres días o cuatro días? No pueden. Gracias, Deciría, por acompañarnos. Muy amable. Y por esta explicación en relación a este tema.